A esa mujer yo le entregué el corazón Caí redondito enamorado de sus ojos negros Y me la jugué, por ella todo aposté Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego Y me atrevo a decir que aunque de mi se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer cometería el mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Y me atrevo a decir que aunque de mi se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer cometería el mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios